Razón de vivir Me diste alegría cuando antes solo había amargura Me diste amor cuando nadie me quiso amar Y es por eso que yo te amo Cristo Y por eso es que te amo Señor Tomaste mi vida y mi corazón Y una nueva criatura yo soy Y por eso Señor yo te canto Y por eso yo te alabaré Me diste amor cuando nadie me quiso amar Tomaste mi llanto y mi lamento en gozo Y todos mis sueños Tornaron sin realidad Tú me miraste con ojos de amor y ternura Me diste amor cuando nadie me quiso amar Y es por eso que yo te amo Cristo Y por eso es que te amo Señor Tomaste mi vida y mi corazón Y una nueva criatura yo soy Y una nueva criatura yo soy Y por eso Señor yo te canto Y por eso yo te alabaré Me diste amor cuando nadie me quiso amar Y una nueva criatura yo soy Y una nueva criatura yo soy